Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 23 de septiembre. Estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. Estamos en septiembre, próximos ya a celebrar mañana a Nuestra Señora de la Merced, próximos también a celebrar a los arcángeles, San Miguel, Gabriel y Rafael, a San Jerónimo. En fin, y estamos en una época de comienzo ya dejar atrás el verano, que comience el otoño, con la recolección de los frutos. Y somos invitados también a dar gracias a Dios por todo lo bueno que Él nos va dando a lo largo de todo el curso, presentar los frutos. Dentro de poco celebraremos eso que llamamos las témporas, témporas de acción de gracias, témporas de petición, de perdón de los pecados. Nos podemos ir preparando y haciendo también nuestro balance de lo que nos ha aportado la primavera, nos ha aportado el verano, este año tan especial con la pandemia, con el coronavirus, con tantos enfermos, con tanta crisis a todos los niveles, sobre todo económica también, tantas familias que sufren por la falta de trabajo, porque no les llega para comer, muchas personas que están en el arte y que todavía no han cobrado. En fin, todo eso también forma parte de la espiritualidad cristiana y también los cristianos estamos llamados pues a levantar la voz, a ser profetas, a ejercer nuestros derechos, a dar también una palabra de aliento, de ánimo a los que están abatidos. Con la palabra del Evangelio a ser también pues personas que son verdadero fermento en la masa, que son sal y luz, que buscan, que comparten, que bueno, todo eso que la palabra de Dios cada día debe provocar en nosotros. Hoy celebramos a un santazo que es Sampío de Pietrelchina, un hombre que muchos hemos conocido incluso en vida, por lo menos, bueno, en imágenes, yo no he tenido la suerte de verle personalmente, pero la verdad es que es un santo que siempre me ha impresionado y lo he sentido muy cercano. No solo por los estigmas, mucha gente se queda simplemente en el valor de los estigmas, que son importantes y son muy importantes en la vida de Sampío, pero hay otras muchas cosas, como su amor a la oración, su entrega, su penitencia, su generosidad, su sencillez, muchas cosas podemos aprender de él. Bueno, vamos primero al Evangelio, que es Lucas 9, 1 al 6. El Evangelio de hoy describe la misión de los doce, misión que debe realizarse al estilo de Jesús, porque entre otras cosas es la misma misión de Cristo. Ir al encuentro de las personas, siempre desde la sencillez y en actitud de servicio, no como francotiradores, sino enviados por Jesús y en nombre de la comunidad. Recordemos estas palabras del Papa Francisco, salgan por las calles y vayan a las encrucijadas, sobre todo acompañen a los que se han quedado al borde del camino. Pues eso, eso que estaba comentando, de entrada, como una entradilla a este Evangelio. Que el Señor envíe obreros a su mies y obreros a esa mies somos tú, yo, somos todos y cada uno de nosotros que escuchamos este Evangelio. Jesús envía a los doce y les enviste con autoridad, autoridad para hacer lo que han visto y anunciar lo que han oído del propio Jesús. La proclamación del reino de Dios, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, dirá Jesús posteriormente. La presencia de Jesús se transparentará a través de sus discípulos de manera que quien los ve a ellos está viendo a Jesús. Esa es la humilde grandeza del enviado. Se trata de prolongar la misión de Jesús, no de emprender una propia. Por eso la misión será al puro estilo de Jesús, con escasez de medios y dependiendo de la acogida generosa de la gente. Para este primer viaje misionero les encomienda Jesús un estilo de actuación que se ha llamado la pobreza evangélica, sin demasiadas provisiones para el camino. Les avisa además que en algunos lugares los acogerán bien, pero en otros no. Sacudirse el polvo de los pies era una expresión que quería significar la ruptura con los que no querían oír la buena noticia. De modo que no se llevarán de allá ni siquiera un poco de tierra en sus andalias. Esta es la doble misión que Jesús encomendó a la iglesia. Por una parte anunciar el evangelio y por la otra curar a los enfermos, liberarlos de sus males, también físicos y psíquicos. Exactamente lo que hacía Jesús, que iluminaba con su palabra a sus oyentes y a la vez les multiplicaba el pan, o les curaba de sus parálisis, o les liberaba de los demonios, o incluso les resucitaba de la muerte. El binomio predicar-curar se repite continuamente en el evangelio y ahora en la vida de la iglesia. Se puede decir que durante dos mil años se está cumpliendo la última afirmación del evangelio de hoy. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Cuánto bien corporal y social ha hecho la comunidad cristiana, además del espiritual, sacramental y evangelizador. Que lo pregunten en tantas cáritas, que lo pregunten en tantas cocinas económicas, que lo pregunten en los asilos de hermanitas y de los ancianos, de los pobres, que lo pregunten en tantas parroquias. También deberíamos revisar como comunidad y cada uno personalmente el desprendimiento que Jesús pide a los suyos. Los misioneros, la iglesia, deben ser libres interiormente, sin demasiado bagaje. No deben buscarse a sí mismos, sino dar ejemplo de desapego económico. No fiarse tanto de las provisiones o de los medios técnicos, sino de la fuerza intrínseca de la palabra que proclaman y del poder y autoridad que Jesús les sigue comunicando para liberar a este mundo de todos sus males y anunciarle la noticia de la salvación de Dios. No trabajamos a nuestro estilo, sino según las consignas de Jesús, porque no somos nosotros los que salvamos al mundo, solo somos conductores. Es de esperar, que buenos conductores, de la fuerza salvadora del resucitado y de su espíritu. Lo que hemos recibido gratis, tenemos también que darlo gratis. Se puede hacer bien a los hombres, mucho bien, un bien infinito, un bien divino, sin palabras, sin sermones, sin ruido, en silencio y dando buen ejemplo. Estas palabras son de Carlos de Foucault, un hombre que vivió toda su vida entregado a los demás y que por eso también muere en el desierto, en el Sáhara, cuando, bueno, pues le asesinan simplemente por ser ahí una presencia viva. O el santo del que vamos a hablar, Sampío de Pietralchina. Cuánta labor suya en el hospital, alivio del sufrimiento, ¿no? Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Escribió una vez Sampío de Pietralchina, cuya fiesta celebramos hoy. Su oración fue escuchada y se le concedió el don de los estigmas. Durante toda su vida Dios lo dotó de muchos dones, como el discernimiento extraordinario que le permitió leer los corazones y las conciencias. Por ello muchos fieles acudían a confesarse con él. El padre Pío nació en Pietralchina, Italia, el 25 de mayo de 1887. Su nombre era Francisco Forbione y tomó el nombre de Fray Pío de Pietralchina en honor a Sampío V, cuando recibió el hábito franciscano capuchino. A los cinco años se le apareció el corazón de Jesús, quien posó su mano sobre la cabeza del niño. El pequeño a su vez prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. Desde entonces su vida quedó marcada y empezó a tener apariciones de la Santísima Virgen. A los 15 años decide ingresar en la orden franciscana de Morcone y tuvo visiones del Señor en la que se les mostró las luchas que tendría que pasar contra el demonio. El 10 de agosto de 1910 es ordenado sacerdote. Poco tiempo después le volvieron las fiebres y los dolores que lo aquejaban. Entonces fue enviado a Pietralchina para que restableciera su salud. En 1916 visita el monasterio de San Giovanni en Rotondo. El padre provincial, al ver que su salud había mejorado, le manda que retorne a ese convento en donde recibió la gracia de los estigmas. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro, haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz, que más bien parecían flechas que merían los pies, las manos y el costado. Escribió San Pío a su director. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo llagado, las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé, miré otra vez misiagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios, añadió. El 9 de enero de 1940 animó a sus grandes amigos espirituales a fundar un hospital que se llamaría Casa Alivio del Sufrimiento, la cual se inauguró el 5 de mayo de 1956 con la finalidad de curar al enfermo en lo físico y lo espiritual. Según fuentes que no se han podido confirmar, San Juan Pablo II, siendo un joven sacerdote, visitó al padre Pío para confesarse y en una de esas ocasiones, estando en trance, le dijo al futuro sumo pontífice, vas a ser papa. El padre Pío partió a la casa del padre el 23 de septiembre de 1968, después de murmurar por largas horas, Jesús, María. San Juan Pablo II, durante su canonización, el 16 de junio del 2002, dijo de él, oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos. Pues ojalá que nosotros sepamos aprender de la vida de oración, de la vida de penitencia, de la vida de entrega, de disponibilidad del padre Pío de Pietralchina, San Pío. Nos encomendamos a su poderosa intercesión. Os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén.